...de Pensar Chile, ha invitado a la comunidad para que puedan participar en esta actividad, esta presentación, que como ya dijimos, será este viernes a contar a las 20 horas en la sala de Pensar Chile. Pensar Chile no podría, sino que es conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Es por ello que mañana viernes, a las 20 horas, en Pensar Chile, en nuestra institución, en Angamos 1850, vamos a tener una obra de teatro para ellas y con ellas. Entonces se relaciona en esto el tema de la mujer internacional latinoamericana con una obra que se llama El Pidimento, que está vinculada a Colombia con Chile. Es por ello que queremos invitarlos a participar en esta actividad que dice relación en esta semana, en este viernes, exclusivamente para la mujer chilena y San Antonino. Es bastante invitación, recuerden mañana a las 20 horas el pedimento ahí en la sala Pensar Chile. Nos vamos a una pausa en esta edición de Cable Noticias de Chile.